Mi amor Aunque a veces me llenes de celos Aunque pasen las noches en vela Cada día te quiero más Mi amor Cuando extraño tu bella mirada Cuando cuento las horas por verte Cada vez te quiero más Mi amor Cuando besas mi boca Cuando muerdes mis labios Se derrama un poema entre dos Mi amor Cuando extraño esas noches Cuando rosas mi vientre Se derrama un poema entre dos Por quererte tanto, por quererte cerca de mí El alma se me rompe de amor El alma se me rompe de amor El alma se me rompe de amor Mi amor Mi amor Mi amor Cuando besas mi boca Cuando muerdes mis labios Se derrama un poema entre dos Mi amor Mi amor Cuando extraño esas noches El alma se me rompe de amor El alma se me rompe de amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Cómo ves! ¡Qué enamorados! Estos son de monjea Estos chicos que le pegan bien ¡Qué románticos están! La mañana de viernes Vamos a gozar Y ya llegó Y ya llegó Easy Guy